Aquí estamos la plataforma de lucha en defensa de los trabajadores del sector público exigiendo a este congreso que derogue completamente la ley de empleo por hora porque no es posible que alguien pueda sustentar su hogar con cuatro horas con la mitad del salario cuando nosotros ni con el sueldo completo podemos llevar a cabo ese cumplimiento no digamos esta gente que no tiene un sueldo completo. ¿El sector empresarial aduce de que vendrían despidos masivos si llegan a derogar la ley por hora? Bueno nosotros esa canción ya la escuchamos de la cual ellos siempre amenazan de dejar un montón de compañeros sin empleo yo pienso que nunca va a ser posible porque las empresas siempre necesitan de la mano de obra calificada y eso son ellos los que están ahí que ya le saben como decimos el teje y maneje a esas empresas. En primer lugar le pedimos que sean solidarios con los trabajadores y que tomen en cuenta que el trabajador es el que produce los bienes, produce los servicios, genera riqueza no es el capital, es el trabajador el que genera riqueza pero esa riqueza a manos de los empresarios, el trabajador vive y muere en la miseria del esfuerzo, del trabajo del mismo trabajador sale el salario del trabajador y hoy lo que pedimos es que cada trabajador tenga un trabajo permanente con su jornada completa que se les paguen todos sus derechos laborales como ser décimo tercero, décimo cuarto mes de salario vacaciones, horas extras, el bono educativo, el acceso a la seguridad social porque en este momento con esta ley de empleo por hora el trabajador no tiene acceso a estos derechos y aparte de eso lo contratan por cuatro horas, lo hacen trabajar seis, le pagan medio salario es una explotación de parte de los empresarios para los trabajadores con esta ley los grandes ganadores han sido los empresarios, los grandes perdedores hemos sido los trabajadores y hoy más que nunca se requiere de esa solidaridad y que dejen de estar amenazando que van a despedir trabajadores por el amor de Dios más bien hablen de que van a contratar a los trabajadores permanentemente con todos los derechos ¿Cuántos hondureños están en esa condición de trabajo por hora y en qué sectores están? están más en las comidas rápidas, en los moles, en el comercio y estamos hablando más o menos de un promedio entre 300 y 400 mil trabajadores que están bajo esa modalidad y ahora los empresarios no contratan a nadie de forma permanente lo hacen por esa vía, por la ley de empleo por hora que recalco, esa es una explotación a los trabajadores nadie vive con 4 mil empiras en este país partiendo del hecho del alto costo de canasta básica ¿Hay ambiente para derogar la ley de trabajo por hora? ¿Hay un ambiente en el proceso? Sí hay ambiente, sí hay ambiente ayer hubo una reunión de la comisión dictaminadora con las tres centrales obreras y organización de mujeres y la posición de las centrales es clara, es contundente en contra de la ley de empleo por hora y a favor de que sea derogada en la comisión dictaminadora veo también una posición bastante anuente lo único que están en contra son los empresarios pero eso es normal y es lógico los empresarios lo que no quieren es pagar salario justo ellos quieren pagar lo que se les antoja y si pudieran pagar esclavo tener esclavos sería mejor ¿Hay un plan B? ¿Si se llega a derogar este trabajo por hora ¿Hay un plan B para estos hondureños? Sí, ya, la ley del salario mínimo es el plan B si se deroga la ley de empleo temporal la ley del salario mínimo de 1974 establece que el patrón no puede contratar trabajadores temporales trabajadores no permanentes pero pagándoles el salario justo y la diferencia de la ley de empleo por hora es que les pagan lo que quieren no salario justo y la ley del salario mínimo